El rey del hurto ya está tras las rejas. En un procedimiento positivo se logró la detención de Julio César Aguayo, quien tiene más de 35 antecedentes y atracos en su haber. Ayer se procedió en horas de la noche, específicamente las 20 horas aproximadamente, al allanamiento de un domicilio, más la detención de una persona, la incautación de varios indicios. Todo esto con apoyo del personal de investigaciones del departamento de Misiones, en prosecución a varios hechos cometidos, tanto en la zona de Misiones como en la zona de Itapúa. El detenido sería el señor Julio César Aguayo Caballero, paraguayo de 44 años de edad. El mismo cuenta, como mencionaste, con 35 antecedentes, la mayoría por hurto agravado y con una orden de captura pendiente que justamente nosotros habíamos solicitado. Era la fiscalía del coronel Bogado por un caso que había ocurrido meses atrás en un local comercial de la ciudad de General Delgado. Justamente en cuanto a esos hechos, nosotros estamos en pleno todavía procedimiento o tarea investigativa que nos hacen suponer y llevar a la determinación que se trata de esta persona. Por los vehículos que nosotros estamos manejando, que se observan en el circuito cerrado de las inmediaciones del lugar y las características físicas de este hombre que se ve en los diferentes tipos de atracos cometidos. Esta persona ya de edad, con vasta experiencia en su rubro delictivo, por decirlo así, justamente se dedica a realizar un estudio de campo de los comercios de grandes envergaduras, de grandes movimientos financieros. Y generalmente opera, verá, de los fines de semana, aprovechando, verá, la ausencia de los propietarios de los respectivos comercios. Ingresando, verá, forzando los portones, realizando boquetes o cortando candados. Siempre operando, verá, con dos o tres personas más. Allí guarda relación, porque en el local comercial, en San Pedro fue domingo y en Aguamaría también domingo. Así mismo, fue domingo estos dos hechos. Así, el hecho ocurrido en general del GAU también fue así un fin de semana, de madrugada. El hecho ocurrido en Misiones, la misma cosa. Tal es el caso que también, semana atrás, en el departamento de Casa Paz, realizó un mismo golpe, a lo que él, justamente, se presentó al Ministerio Público de la zona para el levantamiento correspondiente de su orden de detención, presentando un habeas corpus, inclusive, contra el personal del departamento de investigaciones de dicha localidad. Bueno, el fin de semana pasado, verá, en la ciudad de Misiones, verá, en el departamento de Misiones, realizó, justamente, un atraco, un fin de semana, específicamente el 7 de noviembre, de donde ingresó en un local comercial que se dedica a la venta de baterías. Según la denuncia, hurtó la suma de 43 millones, aproximadamente, un arma de fuego de la marca Taurus, relojes, pulseras, entre otros objetos, que el día de ayer fueron incautados, encontrados ahora en el lugar del procedimiento de allanamiento. Había llevado, inclusive, una alcancía, propiedad de la víctima, de un dibujo animado, por decirlo así, que contenía varias monedas, y hasta eso se llevó a alzar este hombre que fue recuperado el día de ayer en el allanamiento. Del lugar se pudo incautar dinero en efectivo, revólver y hasta una alcancía, perteneciente a una menor, el cual sustrajo en un atraco en el departamento de Misiones.